¿Y qué avances han tenido las negociaciones? Bueno, en las negociaciones con el SAT vamos muy bien. Estamos muy positivos, esperando que la certificación para la industria maquiladora sea muy sencilla y que podamos también mejorar el porcentaje de impuestos sobre la renta que vamos a pagar. Estamos trabajando todavía con el SAT, seguimos teniendo juntas de trabajo con ellos, precisamente esperando traer resultados positivos para la industria maquiladora. Dependiendo de los resultados que obtengamos en las negociaciones con el SAT, es que vamos a saber si las empresas decidan irse o no. No, esa es una realidad. No porque los diputados digan que no se van a ir, eso quiere decir que así vaya a ser. En realidad, la decisión de si se van o no va a estar en base a los resultados que tenga el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora. ¿Pero si hay posibilidades y si hay inquietudes de parte de las empresas? Claro que sí, hay posibilidades y hay inquietudes, eso siempre lo hemos estado reiterando, ¿verdad? Claro que sí, pero como te digo, todo va a depender de los resultados que obtenga el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora en sus negociaciones que tienen ahorita con el SAT. ¿Ustedes qué panorama ven concretamente de sus padres con este tema para que suceda esto? Gracias.